No es la piedad del Estado la que nos trajo hasta acá, es la justicia. No necesitamos un Estado benefactor, no necesitamos un Estado que mire alrededor y distribuya en términos de calidad, sino que necesitamos un Estado justo, un Estado ético, un Estado decente, un Estado justo. Un nombre es un destino, no le pudimos haber puesto a un Manuel Belgrano o cualquier otra cosa que estaba bien, pero le pusimos Mocha Cedis, que fue una joven que vino de Tubumán con sueños y que se le hicieron pedazos. Entonces estamos tratando de construir una sociedad donde los sueños no se hagan pedazos, donde hoy Mocha estaría acá estudiando. En todo caso, esto es lo que venimos a celebrar. Ella no pudo, pero pueden todos estos compañeros y compañeras que están acá. Yo quiero seguir, quiero seguir estudiando, quiero... Como yo dije hace mucho, hasta hace dos años yo era una trabajadora sexual y ahora estoy estudiando. Es como dos cosas que no coinciden, ¿entendés? Y no sé, es muy lindo para mí, me emociona mucho estar. Yo quiero estudiar abogacía, voy a seguir hasta hacerlo, porque ya que tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Es fundamental recibir el apoyo de todos los militantes, de todas las organizaciones sociales del Estado, para poder justamente convertir esto no solamente en un espacio desde Capital Federal, solo para las personas de Capital, sino que se pueda replicar en todas las provincias, y por qué no, en la patria grande, porque es el primer bachillerato del mundo pensado para personas trans, no exclusivo. Una de las cuestiones que se nos negaba históricamente era el acceso a la salud, educación, derecho, al trabajo, a una vivienda. Entonces ahora como que vamos dando esos pasos, porque ya el marco mayor que nos podía dar el Estado, que era el reconocimiento de nuestros propios términos con la ley de identidad de género, pero ahora eso hay que darle contenido, porque si vos no generas políticas concretas, si no señalás, digamos, los modos donde se produce la tensión, cómo se produce, entonces no avanzaríamos nunca. Esto es para mí lo revolucionario de este país. Estos alumnos son parte de los 12 millones de alumnos que tenemos. Son absolutamente, tienen el mismo valor. Quizá en una sociedad que estamos construyendo esto no sea necesario, pero mientras tanto, como dice la Presidenta, para legislar y pensar el país real, es necesario para el colectivo trans que sufre discriminación, persecución, que frecuentemente son mal recibidos de las instituciones educativas. Entonces este es un aporte del Estado Nacional. Venimos no solo a inaugurar unas obras que son muy importantes, pero también a ratificar que la escuela es un sitio de paz, de respeto, de no discriminación, que no puede haber silencio pedagógico ante la discriminación, ante la persecución.